Sabemos primeramente, Jenny, que en la sesión ordinaria de la Cámara Alta del Congreso de la semana pasada, los senadores habían decidido aprobar con modificaciones este proyecto de ley que había sido remitido por la Cámara de Diputados y que pretende aumentar las penas para casos de corrupción, específicamente para estafa y también para lo que es la lesión de confianza. Pero en ese momento lo que ellos hicieron fue aprobar penas de 8 años para los casos de estafa grave, que es de hecho igual a lo que dice la ley vigente, y de unos 8 años también para lo que es la lesión de confianza. Y en este punto particular hay que decir que la ley vigente estipula unos 10 años de pena privativa de libertad para los casos de lesión grave, es decir, lo que aprobaron los senadores la semana pasada fue incluso reducir lo que ya está vigente en la ley actual, a diferencia de la intención de lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados, que era aumentar las penas de 1 a 15 años para los casos de estafa grave y también de lesión de confianza grave. Lo que hicieron ahora desde la Cámara Alta del Congreso fue rectificarse, pero no para volver a darle el mismo espíritu que habían aprobado en la Cámara de Diputados, sino que modificar nuevamente, corregir, de hecho es lo que ellos estaban diciendo textualmente, lo que tiene que ver específicamente con la lesión de confianza, en vez de que sean unos 8 años nada más de pena privativa de libertad, mantener en 10 años, que es lo que dice actualmente el Código Penal en su artículo 192. Lo que sí argumentaba el senador Hugo Richer, que de hecho es el presidente de la Comisión de Legislación, es que hubo un error material, pero que en ningún momento se tuvo esta intención de bajar la pena para quienes incurran en la lesión de confianza grave. Escuchemos lo que decía en este caso el senador Hugo Richer, quien pidió rectificar y corregir este error. Escuchemos. Al momento de exponer el cuadro comparativo, el mismo sí contenía un error material y hay que asumirlo, y no hay que justificar ni responsabilizar a otros. En cuanto a la lesión de confianza, se realizó una precisión de concepto del delito, dije, bajando en primer lugar las penas por motivos explicados en el caso de Estafa, de 15 años, que se propone, y a continuación yo digo, recomendamos mantener la redacción del código vigente, coma, repito, dije, recomendamos mantener la redacción vigente del código, coma, y ahí está el error material. Dice que es de ocho años. ¿Cómo se produce este error material? Porque en el caso de Estafa no hay problema, porque cuando hablamos de Estafa es justamente de ocho años. Y ahí claramente decía hasta ocho años, como dice el texto vigente. Ese ocho años de Estafa es lo que equivocadamente y como error material se lleva en la parte de lesión de confianza, cuando ahí, en vez de ocho años, debió ser diez años. Pero precede, repito, claramente, cuando decimos, recomendamos mantener la redacción vigente del código. Estimados colegas, repito, no se puede andar manipulando actas, pero en ningún momento acá hemos hablado nosotros de bajar las penas. Muy bien lo que decía entonces el senador Hugo Richer al respecto. Ahora, los únicos que votaron en contra de esta corrección del acta y al mismo tiempo de lo que se aprobó efectivamente de este proyecto de ley fueron los senadores de Patria Querida, quienes argumentaron que esto directamente atenta contra la institucionalidad y que representa también un peligro para futuros proyectos aprobados. Escuchemos lo que decía en este caso el senador Estefan Rasmussen. Entiendo que hubo un error material, yo entiendo que, y de hecho lo entiendo así porque participé de la sesión y efectivamente no se discutió bajar las penas, no estuvo en el espíritu, pero el articulado propuesto por la comisión se leyó, leyó el secretario general y se votó. Lo que se habla en discusión y en debate son sugerencias, argumentaciones, lo que se vota es el texto y se vota el texto, no se vota el espíritu, se vota el texto. Entonces nosotros podemos hacer observaciones al acta, claro que se pueden hacer observaciones al acta, se puede hacer una observación, que acá hubo un error material y demás, pero no se puede cambiar la decisión del pleno de la sesión ordinaria del jueves, creo que fue el 13 de octubre, era el jueves pasado, ahora no se puede, o sea, no se puede porque el reglamento no lo permite. Si hubo un error material y se hizo un copy-paste equivocado del artículo anterior de la estafa, con la pena y demás, y bueno, hay que asumir el error, hay que asumir el error como cámara, hay que asumir el error como comisión, se leyó lo que acompañaron en esa versión, votaron en esa versión y ya está, y vuelve a diputado como lo que se leyó, ¿verdad? ¡Gracias!